Para el día de hoy, que vamos a ver, bueno, llevan a la parte de atrás de la arrancadera Rolling Thunder y por lo que estoy viendo, al parecer este caballo no va. No va el ejemplar Rolling Thunder, así que se quedó sin participar el estudiante Ray Martínez. El resto está cuadrando. Y aquí está, la salida de esta cuarta carrera de práctica. La parte de afuera está dominando temprano Miss Aria con Jan Aguilar. Despega dos cuerpos y medio para el segundo. Se va colocando ahora Ayahuafi Road con Maranjali Almedina. En el tercero está a dos cuerpos a la parte de afuera. El número 5, Chad de 3 con Cristian Maldonado. Pasó al frente, los primeros 400 metros Ayahuafi Road, Maranjali Almedina. Domina por tres cuartos de cuerpo, vuelve a la carga a la parte de afuera Miss Aria y regresa a la delantera en los 500 metros. Despega medio cuerpo con Jan Aguilar. En el segundo va quedando Ayahuafi Road tercero. A unos seis cuerpos queda El Gallolfo con Edric Robles. Cuando entran a la recta final Miss Aria. Se despega por tres cuerpos para el segundo. Se mantiene Ayahuafi Road con Maranjali Almedina. Pero aquí en los últimos 175 ya tiene la carrera. El estudiante Jan C. Aguilar domina por siete cuerpos Miss Aria. Va a llegar segunda a la número 4, Ayahuafi Road con Maranjali Almedina. En el tercero, el ejemplar número 2, El Gallolfo con Edric Robles.